Hoy 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 876 de hoy lunes 14 de marzo del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para que luna noche es... 0 3 3 6 Nuestro número ganador es 0 336, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 0 336. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.